Sí, siento que ha habido un incremento de pacientes en la unidad de cuidado intensivo. De pacientes que han estado hospitalizados y han tenido que bajar el cuidado intensivo por avance de la enfermedad. Puedo hablar de mi institución. Nos tocó abrir una expansión porque estamos bien, nosotros estamos bien. La gente no se relaje. La situación sigue grave. Es decir, a pesar que ha habido vacuna y que no ha habido el asunto, todavía no se ha vacunado a todo el resto de la gente. Por lo tanto, sigue todavía el peligro inminente de presentarse esta enfermedad. Sigue todavía, todo el mundo está en las calles, todo el mundo está sin tapabocas. Y esto no ha pasado. La gente no ha entendido que esto no ha pasado. Yo no sé cómo hacer entender. Yo veo todos los días a la gente muriéndose en la unidad de cuidado intensivo por esto. O sea, el paciente llega a su casa, está con fiebre, no viene a la clínica, se queda. Cuando va a venir y cuando ya no hay nada que hacer prácticamente, es ciencia.